Tras pagar multón loco, así piensa Shakira a recuperar los millones que perdió. Luego de su separación de Gerard Piqué, Shakira ha sabido muy bien cómo facturar con las desgracias de su relación. Quizás por ese motivo la originaria de Colombia no tuvo ningún problema con pagar casi 8 millones de euros al fisco español, pues sabe que si continúa hablando sobre su ex, rápidamente podrá recuperarse. Evidentemente los seguidores de la intérprete de Pies Descalzos se están preguntando cuáles son sus planes para el futuro, y es que según se pudo ver en su audiencia de Barcelona, Shakira está preparando una serie documental, en donde contará cómo ser una mujer libre y empoderada, y aunque aún falta tiempo para la fecha de estreno, ella está dispuesta a ser grabada las 24 horas del día, los 7 días de la semana. A casi dos años de su rompimiento con Gerard Piqué, Shakira sigue sin superar que el exfutbolista le haya sido infiel con Clara Chía, y para muestra sus declaraciones sobre el escenario de los Grammys latinos, en donde aseguró que su mayor compromiso son sus hijos y su carrera musical, por lo que no piensa volver a abandonarla. Asimismo la intérprete de Te Felicito vendió una entrevista exclusiva a una revista de sociales, en donde afirmó que ella y sus hijos nunca habían sido más felices de como lo son actualmente viviendo en Miami, pues además de que las personas con las que conviven son más abiertas, no hay cientos de paparazzis tras de ellos. Y aunque muchos pensaron que Shakira ya lo había dicho todo en sus múltiples entrevistas, y con sus canciones de despecho, todo apunta a que la originaria de Barranquilla se encuentra grabando lo que podría ser su primera serie documental o un reality show, muy al estilo de las hermanas Kardashian. Durante la premiación de los Grammys, se pudo observar que Shakira estuvo rodeada de cámaras, las cuales únicamente se preocupaban por seguir sus pasos, y recientemente en el juicio con Hacienda, la cantante estuvo acompañada de su abogado y de un gran equipo de producción, los cuales no se le despegaron en ningún momento. Cabe mencionar que en un inicio Shakira dijo que estaba dispuesta a enfrentarse por medio de un juicio con la Hacienda Española, pero que luego de pensarlo por varios días y hablar con los especialistas que llevaban su caso, optó por mejor pagar la cantidad que le estaban solicitando, la cual fue bastante elevada. Pero eso sí, la intérprete de Antología no paró de mencionar que nunca cometió ningún tipo de fraude fiscal, sino que todo se trataba de una trampa para que el gobierno español pudiera quedarse con un poco de las millonarias ganancias que tuvo gracias a una gira de conciertos, y a distintos contratos con marcas de lujo. Según se dio a conocer, tal fue la desesperación de Shakira por comprobar que no vivió en España durante el periodo que se le acusó, que su expareja, Antonio de la Rúa, sería uno de sus testigos, lo cual sorprendió a propios y extraños, sobre todo luego de que se diera a conocer que su relación no terminó nada bien. Por el momento aún no se sabe la fecha de estreno del nuevo proyecto de Shakira, pero si algo está claro es que la colombiana se le venderá al mejor postor, pues por lo pronto necesita recuperar todo el dinero que perdió por pagar multas, además de los años de angustia que le generó pensar que pasaría algunos años en prisión. ¿Y ustedes qué piensan? Los veo en comentarios. Y esto fue Turbo Paperazzi.